Muchos fueron los puntos de captación y tubería afectados tras el paso de la tormenta en la zona sur. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados contabiliza 41 asadas con alguna situación preocupante. De esas, solo 21 corresponden a Pérez Celedón. A nivel de la región Brunca, se contabilizan 40 sistemas de acueductos afectados. Algunos tuvieron afectaciones que con pocos recursos se pudieron rehabilitar. Hay otros, por ejemplo, como en Conte, por el lado de la Costanera fue donde hubo más afectaciones. San Buenas Coronado, Playa Hermosa, Caña Blancal, Empalmar. Ahí existe mucho daño en infraestructura, tuberías de conducción, distribución, captaciones, básicamente arrasados. Igual estamos cuantificando en ese momento daños y levantando listas de materiales. Acueductos rurales como en Conte y Golfito, también en San Pedro y Cajón de Pérez Celedón. Tengo presente Conte, porque Conte tuvo un deslizamiento bastante importante. Teníamos ya de todos modos afectaciones que desde hace mucho tiempo teníamos deslizamientos en asadas tan grandes como Golfito, Golfito Centro, que le hago al depósito, a puro Golfito Centro. Ahí es un sector de la IA, otro sector de la Asada, que también son bastante importantes. Ahí las nacientes fueron también aterradas. Dichosamente, estas asadas tienen pozos como un plan B, que no todas las asadas tienen esas opciones, entonces pudieron rehabilitar los sistemas. El tener pozos como un plan B permitió que se rehabilitaran los sistemas rápidamente, como por ejemplo en Golfito. Y hoy Golfito Centro tiene agua por eso, por los pozos que tienen de forma alternativa. La Palma de Puerto Jiménez, que son sistemas de mil familias, también fueron afectados, pero en este momento se están abasteciendo de nacientes que cubren en invierno. Si no tomamos las acciones correctivas y rehabilitamos sistemas, los problemas los vamos a seguir teniendo en verano. Como ejemplo, Berlín de Páramo, Providencia, Berlín, son sistemas que se abastecen de cinco nacientes. De cinco nacientes, tres fueron afectadas. Actualmente se están abasteciendo de dos. En invierno no se alcanza y más en este momento que tenemos bastante agua. En verano es donde podemos sufrir más consecuencias. En la institución esperan tener todo un informe de la afectación para analizar el aporte y para repararlas.